Los aplausos respetables y los aplausos para quienes son las fritas, niños y niñas, en tu casa, desde el puerto, desde el puerto, desde el puerto, desde el puerto, desde el puerto. Los aplausos respetables y los aplausos respetables y los aplausos respetables. Los aplausos respetables y los aplausos respetables. ¡Vamos, Paul! ¡Vamos! ¡Enséñanle! ¡Eso! ¡Enséñenle!